En este nuevo capítulo de plantas tóxicas nos encontramos en el décimo capítulo y en esta ocasión quiero que os fijéis en esta planta tan ubicua, tan abundante en los bordes de camino, cultivos, barbechos, etc. Es una planta muy abundante. Todos la conoceréis porque en cualquier terreno de la península ibérica y del occidente mediterráneo podemos encontrarla florecida desde abril hasta noviembre. Pero bueno, el máximo de floración suele ser entre mayo y agosto. Es el máximo de floración. Aquí vemos cómo está con sus flores y con sus frutos ya. Ahora explicaré detalladamente todo. El nombre científico es Echvalium elaterium y todo el mundo lo conoce por pepinillo del diablo o pepinillo amargo. Pero vamos, nuevamente por pepinillo del diablo. ¿Por qué? Bueno, lo del diablo siempre por el tema de la toxicidad. Que a eso vamos. Bueno, antes de ocuparme de la toxicidad y de la descripción morfológica me quiero referir a esta especie porque tiene dos subespecies en la península ibérica. Tenemos la subespecie elaterium y la subespecie dioicum. ¿En qué se diferencian ambas subespecies? Bueno, en cuanto a la distribución, normalmente la subespecie elaterium se encuentra de la mitad norte peninsular y la subespecie dioicum normalmente en la parte sur, ya pegando al litoral sur de la península ibérica. Como es en este caso. En este caso me encuentro en un litoral cercano a la costa del sur de la península y tenemos la especie dioicum. ¿Qué significa dioicum? Bueno, como su nombre indica, dioico. Dioico significa que esta planta tiene pies femeninos y pies masculinos separados. Aquí tenemos los pies femeninos, tenemos los frutos. ¿Lo veis? Los frutos. ¿Vale? Que ahora explicaré detenidamente cómo son. Y las flores, ¿vale? Femeninas. Las flores femeninas que serían estas. ¿Lo veis? Aquí están. Las flores femeninas con sus carpelos amarillos y más o menos engrosados. Y por otra parte todas estas plantas son femeninas. ¿Lo veis? Todos con sus frutos. Fácil de identificar. Y por otra parte separados, hay una separación entre ambas. Este es el pie masculino. Este es el pie masculino. ¿Lo veis? Mira, las flores masculinas son claramente, claramente diferentes. Claramente diferentes. Ahí se ven los estambres con sus anteras amarillentas. Ahí amplío un poquito más. Ahí se ven las anteras en forma lobulada. ¿Lo veis? Tienen cinco estambres y cinco carpelos. Como nos encontramos con la flor masculina, pues ahí tenéis las anteras, las anteras lobuladas, amarillentas. Ahí lo veis. Ahí. ¿Vale? Pues si os fijáis, todas las flores que hay en esta parte son masculinas. ¿Vale? Son masculinas. Mientras que en esta parte, aquí tenemos una planta femenina. Eso es dioico. Plantas, es decir, pies femeninos y masculinos separados. Mientras que en el resto de la península, de la mitad centro hacia arriba, pues tenemos plantas monoicas, que es la otra subespecie. La otra subespecie se caracteriza porque en un mismo pie tenemos los dos tipos de flores. Tenemos las femeninas y las masculinas, pero en un mismo pie. Bueno, características de esta planta en cuanto a su toxicidad. Bueno, es una planta muy tóxica porque los frutos, los frutos que son en forma de pepónida, pepónida, son elípticos. ¿Lo veis? Son de forma elíptica. Tienen un tamaño aproximado de 3-4 centímetros. Ahí lo veis. Tienen unas especies de pelos. Se dice que son escábridos. Escábridos significa que al tacto son rugosos, ásperos. ¿Vale? Aquí tenemos más frutos. Y en el fruto es donde se concentra la mayor parte de la toxina que contiene. Tiene una... Como pertenece a la familia de las cucurbitáceas, los tóxicos que contiene se denominan cucurbitacinas. ¿Vale? Y dentro de las cucurbitacinas tenemos dos fundamentales. En concreto sería uno, que sería la helaterina. La helaterina. ¿Por qué digo dos? Porque esta helaterina, esta helaterina, tiene en realidad dos isómeros, dos enantiómeros. Uno sería la helaterina alfa y otro sería la helaterina beta. La helaterina alfa es de estrógira y fisiológicamente no tiene ningún efecto adverso. Mientras que la helaterina beta, que curiosamente es la menos abundante dentro de la planta, es la más tóxica, es la tóxica. La otra no es tóxica, la helaterina beta es fuertemente tóxica. Y fuertemente tóxica, en concreto, tiene unos efectos purgantes muy fuertes. Purgantes muy fuertes significa que una vez ingeridos, si se ingieren, sobre todo, ya digo que los contienen los frutos, una vez ingeridos, produce en el humano unos trastornos gastrointestinales muy fuertes. Es decir, diarreas muy fuertes, con sangrado, es decir, con hemorragia. Incluso si la ingesta es muy grande, pues puedes llegar al coma y a la muerte. ¿Qué más? Como digo, la helaterina alfa, la helaterina beta. La beta es la tóxica, la alfa es inocua. ¿Cuándo nos encontramos la máxima toxicidad en esta planta? Pues en los frutos inmaduros, en los frutos inmaduros, cuando están todavía muy verdes. En este caso, estos están ya maduros. Ahora lo veréis por qué digo que están maduros. Porque esta planta, al mínimo roce que tengan los frutos, ya sea con mi pie, un animal, un viento más o menos fuerte, pues desprende de forma violenta la pulpa y las semillas que contienen el interior. Ahora haré la prueba, con un palo le daré. Y lo que hace es que se desprende el fruto ya maduro del pedúnculo, que es el tallo que lo une con la planta, se desprende y debido a la presión de turgencia del líquido interior, sale proyectado el fruto y el agujero que queda, el opérculo que queda en la unión con el pedúnculo, en ese opérculo, por ahí es por donde sale violentamente el líquido interior, es decir, la pulpa, junto con las semillas. ¿Esto qué implica? Bueno, pues que la planta tiene ese método de dispersión de semillas. Es una forma muy, más o menos, muy eficiente en el sentido de que, aunque no lo lance muy lejos de la planta madre, pero sí que las semillas son muy, muy, muy eficaces, ¿vale? Las semillas son muy eficaces. No en vano, debido al amargor que tiene, por lo visto, el líquido, el fruto, pues los animales, no se conoce animales que lo consuman. Y por lo tanto, el método de dispersión que ha utilizado esta especie, pues es precisamente el de proyectado, ¿vale? De hecho, ekvalium, elaterium, ambas palabras proceden del griego y significan precisamente lanzar, lanzar hacia adelante. O sea, que su nombre científico ya te dice que la principal característica que los seres humanos han visto en esta planta es esa forma peculiar y espectacular de proyectar las semillas. Ahora lo vamos a ver, lo vamos a ver. La verdad es que yo antes lo he rozado antes de hacer el vídeo y la proyección ha sido impresionante. Me ha llegado casi hasta la cabeza, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Mira, con un palo, la prueba es muy sencilla. Con un palo le vamos a dar a uno con cuidado porque si nos salpican los ojos nos puede irritar, ¿vale? A ver si soy capaz de enfocar justamente, justamente al fruto. Vamos a ver, justamente al fruto que le voy a dar, ¿vale? Justamente al fruto que le voy a dar, ¿vale? Y vais a ver cómo sale proyectado, ¿vale? A ver, en este caso a lo mejor es que no está muy maduro. Vamos a probar otro porque antes ha saltado tremendamente. Vamos a probar este. Con cuidado, voy a hacer a los ojos y mirar para otro lado. ¿Lo veis? Ha saltado, ha saltado increíble. Qué proyección, qué proyección. De hecho, casi me da la cara. Es impresionante la proyección que provoca esta planta, ¿vale? En cuanto a su toxicidad, ya digo que fundamentalmente es una irritación muy fuerte del tracto digestivo, del intestino grueso. Y, como digo, es una planta que hasta hace no muchas décadas se ha considerado medicinal. Se ha considerado medicinal. No en vano Dioscorides. El griego Dioscorides, ya en el siglo I. Estamos hablando del siglo I. Ya en su obra de materia médica, que muchos lo conoceréis, en su obra de materia médica, ya mencionaba y describía esta planta como medicinal y lo recomendaba para muchas afecciones. Sobre todo para el tema antiinflamatorio, para la histericia, para el dolor de oídos, etcétera, etcétera. O sea, ya decidió I. Y después, durante los siglos, se ha seguido usando, se ha seguido usando profusamente en medicina popular y tradicional. Y se ha usado, como digo, sobre todo para antiinflamatorio, purgante y para otra serie de afecciones. Pero sobre todo antiinflamatorio y purgante. Purgante y antiinflamatorio. La histericia, incluso la gota, también se ha usado. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Pues que como otras plantas que se le han atribuido propiedades medicinales, pues en este caso, como ya comenté en la otra especie del capítulo anterior, que fue la hierba de Santiago, en este caso está también incluida en la orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, SCO, ¿vale? SCO 190 barra 2004 del Ministerio de Sanidad y Consumo, como os digo. Y en esta orden ministerial de 2004, de 28 de enero, ya se exponía la lista de 160 y pico plantas que estaban prohibidas o restringidas su uso, su venta para el público. ¿Por qué? Pues porque los estudios que se hicieron científicos en cuanto a los supuestos propiedades terapéuticas, pues ninguno de ellos tuvo conclusiones, valga la redundancia concluyente, no se determinaron pruebas suficientes y contundentes para decir que fuera medicinal. Por lo tanto, como no hay estudios concluyentes, no hay estudios que justifiquen sobradamente las propiedades medicinales que se les han atribuido, por lo tanto, pues esta planta sigue incluida y prohibida su venta, por lo menos en la península ibérica. En otros países no se ha legislado al respecto y de hecho, pues de vez en cuando, pues hay intoxicaciones y hay problemas con esta planta debido al uso tradicional y medicinal sin control y sin conocimientos exhaustivos, ¿vale? Reconocimiento de esta planta. Reconocimiento de esta planta, como he dicho, es muy sencillo, ya hemos dicho, es una planta rastrera, sus frutos son inconfundibles en forma de pepónida, sus flores son amarillentas, blanco-amarillentas y como digo, es una planta que hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con el uso que hace mucha gente de estas plantas, supuestamente medicinales, porque es muy tóxica. Como digo, la helaterina, en concreto la beta helaterina, es muy tóxica, ¿vale? Y hay que tener muchísimo cuidado, hay que tener muchísimo cuidado y sobre todo de intentar no rozar los frutos cuando están maduros, porque como digo, proyecta las semillas muy, muy fuertemente y bueno, pues puede saltar incluso a los ojos, ¿vale? Bueno, pues con esto os dejo, ¿vale? Y os espero en el próximo capítulo y no olvidéis suscribiros al canal, ¿vale? Venga, un saludo.